Bueno, pues una canción muy apropiada para este momento, para esta tarde memorable aquí en la isla de San Andrés. Le vamos a solicitar a Víctor Uguayala, interprete el célebre tema del maestro Rafael Godoy que se llama Soy Colombiano, avivando nuestro sentido de pertenencia. Adelante maestro. A mí deme un aguardiente, un aguardiente de caña, de las cañas de mis valles y el anís de mis montañas. No me dé trago extranjero, que es caro y no sabe a duelo, y porque yo quiero siempre lo de mi tierra primero. ¡Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo! ¡Viva Colombia! ¡Viva San Andrés! A mí canté un bambuco de esos que llegan al alma, cantos que ya me declaraban cuando apenas decía mamá. Lo demás será bonito, pero el corazón no salta, como cuando a mí me cantan una canción colombiana. ¡Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi patria! ¡Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi patria! Una rubia de ojos claros, de suave piel, montañera. Muchachas, música y trato, de la sierra o de mi llamo. ¡Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano! ¡Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano! ¡Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano! ¡Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano! ¡Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano! María Elizabeth, ¿en qué lugar vives aquí en la isla de San Andrés? Por el Atlántico. ¡Ah, qué bueno! Pues muchísimas gracias, María Isabel, por habernos acompañado aquí en la tarima. Un besito, muchas gracias y puedes llevar tu bandera. Esa bandera que nos hace sentir tan orgullosos de Colombia. ¡Arriba, mi gente de San Andrés! ¡Hasta la próxima! Gracias.